Antes de empezar con el vídeo recordar que en la descripción tenéis un link para comprar los juegos más baratos en Instant Gaming ¿A qué esperáis? ¿Vais a perderos esta oportunidad? ¡Yo no! Así que ahora sí, empezamos con el vídeo Bueno chicos, muy buenas, bienvenidos a una nueva serie en el canal Y hoy estamos en un nuevo título, es A Way Out Y no estoy solo, obviamente, porque esto es comparativo, que si no, estoy con mi compañero Zingy Nos vamos a fugar de la cara del compañero Nos vamos a fugar en este tremendo título No me ha visto nada, o sea que tengo miedo En este juego tendremos que cooperar mucho Demasiado Nosotros somos unos expertos, pero otra gente Mira el de Human Flan, súper ahí Y también somos muy de iniciar una serie y dejarla en medio, como Craftland Vamos a verle, modo de cal, ¿no? Sí, sí Vale, este juego... Va a ser online, eh, compañero ¿Eh? La había puesto online Ah, qué susto Únete, el Zingy ¿Comenzamos? Sí, sí, sí Continuar, sí, muy bien, cuando no hemos empezado en el juego Lo he abierto hoy Yo soy Leo Mi nariz es legendaria Pues yo soy Vicen Vale, somos dos, eh, expresidari... Se escuchará un poco doble porque no tengo cascos, ¿eh? Se me han roto Y no tenemos cascos Tiene el tuyo ¡Bumbo! Mira, mira, mira la mía Sí, pero mira tu nariz Eso perfora Haces así, perfora Vamos, 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 vamos haciendo así Tú, 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 tú Como los tocares No, 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 los pájaros Los pájaros, los pájaros Mira, haces un agujero Abajo del avión y lo abres Vale Yo voy a hacer bis, Leo ¿Puedo ser también? No, no, no A ver, el mío es, bueno, será acusado de fraude, de falco y asesinato Me han caído 14 años Pero tú has asesinado a un... a un... a una amiga Tras sacarse un título universitario de contabilidad Anda, mira, tú quieres que igual, pero no lo haga eso Y finanzas y casarse con su novia de instituto No tenía mucha suerte, eh Vicen consiguió un empleo fijo en banca La promesa de ganar dinero fácil acabó haciendo a Nico su vida cuando decidió meterse en el mundo del crimen organizado ¡Uh! Pues yo soy Leo Caruso Tengo 36 años Estoy... a un ataque mamán Soy más mayor que tú Viejo ¿Tengo igual que la realidad? Tengo 43 años Joder, que mayor soy Pues tengo un ataque mamán normal, un asalto y un dos mayores, vamos Maté a una vieja porque se saltó y no aceleraba Solo te han caído seis meses, eh No, he... Ah, he cumplido seis meses Y estoy haciendo yo Soy yo Tú al otro lado O sea, que tú ya estás... De ocho años Tú ya estás en la cárcel Sí, yo estoy en la cárcel Tengo, soy confiado, irascible y sarcástico ¿Y por qué a mí... a 14 años y a ti? Porque tú entras ahora a mi compañero primer hermano Joder... Bueno, vamos... Leo se ha creído en un fornato y empezó a delinquir desde muy joven, vamos Robar a los jovencillos el bocata ¿Y a qué está conduciendo o qué? A lo que está conduciendo está ahí Todo se complicó mucho con el robo de un famoso demante Pfff... Nah... Pogos a darle a esta aventura, ¿no? Eh, espera, que todavía no he terminado, me falta un párrafo Ah... Ahora tiene que salir a la cárcel y arreglar las cosas con su hijo y mujer y por sí mismo Uy... Todo, todo... Vamos, listo Aquí empieza, chicos... Nuestra vida Mira mi nariz, mira mi nariz Es que perforas todo ¿Tú sabes la caja...? El arma letalada... Tengo a mambo... Tú sabes la caja... ¿Está fuerte? ¿Es la caja fuerte? Sí, sí... ¿Hazas así? Y la abres... Y haces un boquete Sí, 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 es como un tucán, ¿no? Sí En lo mío tirar le voy a poner un pico tucán Y el tuyo no es orejas de Dumbo Porque las tus orejas son... Bueno, mira... Ah, si no necesito paracaídas Ya tengo mis orejas Te vas planeando... Haces como Dumbo Suelta en la pluma mágica Que tenía... ¡Ojo! Hey, de Ziggy Studios presentado Prisionaria Oye, ha costado barato, ¿eh? Acaba de salir ya... Y ha costado barato Me ha costado... 30 Joder, qué baratísimo No sé si lo tienen que aturiciar o algo, pero... No ha costado... O sea, mejor sacarlo un DLC guapo Ha costado muy barato para ser nuevo Suelen... Costar 70 euros Philip Koulisian Koulian Es que es tonto... Es que es tonto... Es que es tonto... Es que es tonto... Ya no monetizo... Bueno, tampoco me deja... Porque ya no me deja... Emi Claeson... Hasta conseguir los mismos victorios... Ese seré yo, ¿no? Seguramente que llegue... Seguramente que llegue... Porque tú... Estás aquí dentro... Sí, estoy dentro... Porque estás cumpliendo... Ya... Has cumplido seis meses... De ocho años... De puro infierno... ¿Este es tu hijo? En casa con la señora... Uy, qué elegante soy, ¿no? Uy, qué elegante soy, ¿no? De adelante... Madre mía... Joder, es que... Mira como camisetita y todo... Hostia me he dado... Joder, Pedroza... Uy, qué cara serio... Creo que está basado en... En los años... No es... Los actuales... No es uno más antiguos... Vale... Un canal... Un canal... Un canal, digo... Un canal, sí... Un capítulo de mi canal... Y otro... Estoy yo... En el de Zingy... Hombre... Todo mirando... Y tú ahí solito... Estabas solito, eh... Oh... Oh, me puedo mover... ¿Y si no quiere bajarme? No quiero bajarme... Me quedo aquí... Nada, si corro... ¿No me puedo sentar? ¿No puedo pegar al conductor? No, no puedo... Bueno, estoy... Tiene una jopeta, cuidado... Me bajo, me bajo... Entonces hacemos zoom... ¿Me puedes ver? ¿Me puedes ver? A ver... Ah, mira, ahí está... Claro, voy a ir ahí... ¡Eh! ¿Tú qué, eh? ¿Tú qué? ¡Eh! ¡Eh! ¿Me ves? ¡Sí! ¡Eh! ¡Te veo! ¡Que no me entro yo que este culo pasa hambre! Zingy... ¡Que no entro! ¡Me voy! ¡Fúgate! ¡Fúgate tú que puedes! ¡Huy a libertad! ¡Y cuéntale lo que has visto a la gente que hay dentro! ¡Me voy! ¿Cómo? ¡A un largo de mi vista, dice! ¡Bueno! ¿Me puedes seguir, no? ¡Con la mirada! ¡Histos ahí te veo! ¡Mmm! ¡Voy a mi ritmo, eh, chicos! ¡Como se te cae el jabón! ¡Voy a por ti, hijo de puta! ¡Soy ese! ¡Sí! ¡Hola, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sabes lo que te voy a dar, no? Esta noche, hijo de puta... ¡Como te enteras que te traes el de abierta! ¡A mí no me llame a Scoria que te reviento, eh! ¡Eh! ¡A que le llame a Scoria! Este es mi amigo... ¡Mi amigo Philip! ¡Philip el... Oye, ¿puedes subir aquí? ¡No puedes subir! ¡Vale, voy a entrar! ¿Puedes entrar conmigo? ¡No sé! Con este corres, eh! Si me tienes apretado este... ¡No puedo correr yo! ¿Cuál? Mantén el apretado este... ¡Bueno! ¡Jejeje! ¡Voy a mi paso! ¡Ah, mira! ¡Que se puede escapar! ¡Que se escapa también! ¡Que no me escapo! ¡Uy! ¡El negro me está pegando a alguien! ¡Pégale, pégale! ¡Hostia! 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 ¡Pobre negro! ¡Ey! ¡Eso! ¡Y a poner palizas! ¿Estás bien? ¿Qué quieres? ¡Sé fuerte, tío! ¡Sé fuerte! ¡Sé fuerte! ¡No te vengas abajo! ¡Hah! ¡Hostia! Si el tío estaba ahí... En plan queriendo duerte, eh! Pero en plan... ¡Con el falo! A poco digo que tío... Mucho que estaba... ...me iba durmiendo... Estuve viniendo de aquí arriba... Y yo digo... Después... ¡Eh! ¡Mira! ¡Este también tiene una camiseta elegante! ¡Oh! ¿Soy a quién se parece? Hablo de nuestro instituto... Un profesor... ¡Ah, coño! ¡Joder, tío! La verdad es que se ha hecho brutal... Se parece bastante, eh! Sí... No vamos a decir quién es... Porque a lo mejor no se está viendo... Y... Luego dice... ¡Uy! Me ven como... Un prescitario... Pero se parece a un huevo, eh! ¿El de castellano? No... Estoy... Mero... Eh... ¿Qué sabes? No... Todo el día va... Todo el día va bien... ¡Estamos jodidos! Joder, estamos jodidos... Si... El culo va a ser nuestro... Joder... Escucho lo que me ha dicho el pavo este... ¿El qué? El tío este con el que estaba hablando... El que me está ahí hablando contigo... Eh... ¿Puedes ir conmigo? Sí, sí... Por ahí estoy yo, eh... Por ahí estoy yo... No, no... Ahí no... Solo puedo ir por aquí... Oh, vaya... Aquí hay un... ¿Quieres ir ahí? ¿Que no? Oye... Te puede pasar... ¡Estoy ahí! Estoy ahí... Tú... Creo que estoy aquí, eh... Mira... Mira... No... Ah, vale... ¿Y dónde tengo ahí yo? Pues allá abajo... Aquí... Hola... Vengo aquí... A ver, firmo esto, eh... Me siento... Toma... Me pongo de pie... Oye... Suponía que tenía que dar... Todas pertenencias... Me pongo de pie... Me siento... Eh... Pongo de pie... Tú corres, tío... Con el joystick... Es que no estoy corriendo... Lo estoy sentándome... Poniéndome pie... Hasta que aquí estoy... Ahora... ¿Quieres abrir? Sucio... Sucio... Sucio boina... Ostras... Esto me da miedo... Oli... Oli... No quiero pasar... Ah, miraditas... Te veo... Eh... Aquí... ¡Hombre! Me voy... Adiós... Oye... Las tres puertas decían... ¿Puedo entrar? No... Vale... A las manos... ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué haces? ¿Desvertirse? Oye... Que me pegan... Oye... Que me violan... Que te agujere la peza con mi nariz, eh... Que es peor... La próxima vez haga... Oye... Que me violen o qué... Las dos cosas... A ver... No tengo drogas... En el culo... Eh... Eh... Gente... Hola... Denuda... Oye... Ahí está... Ahí está el de castellano... Ese está petao, eh... Oye... Que me estoy divirtiendo aquí, eh... Que a lo mejor me pongo censura y todo... No... Creo que no se ve nada... ¿Seguro? A ver... Si, si... En el vídeo... Voy a tener que fijarme... Uy... Culito Ceci... A ver... No pasa nada... Miradme todo... Ah... Oh, si... Oh, si... Que fresquita está... Uff... Pasando, eh, perro... Oh, le tomo un baño... Ahí, ahí... Oh... Que limpito me he quedado... Eh... Se ha visto... Se ha visto... Censura... Con tu cara o algo... Como hice yo... Censura... ¿Qué pasa si están los zorros? Estoy aquí arriba... Eso será censura, eh... Si, si, si... Eh... ¿Por qué me falta llorar más pequeñas? Te voy a mirarte... Porque soy el protagonista... Mírate... Eh... ¿Aquí arriba? Si... Es una larga... O... Ojalá hubiera una idea... Ojalá... Uy... Coulson, hijo de puta... Eh... ¿Aquí habita hijo de... Hijo de... La puta... No puedo moverme... Me voy... Uy... No, te veo ahí... ¿Se llama William, eh? Willy... 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 ¿Hora de visitas? Uff... No hay... Seguro... Tío... Tío... Te veo... Uff... Tío... Y solo he hecho... No más preguntas... No más preguntas... Eso te pasa por preguntar... A vuestro nuevo hogar... No me puedo mover... No me puedo mover tío... Yo me quiero mover así... Me voy... Uy... Arcaide... Ven aquí... Te voy a enseñar lo que es ser un alcalde... Ven aquí... Arcaide... Eh... Que te veo... Mira aquí arriba... Mira mi culito... Mira, mira... Censura... Censura... ¿Me puedes ver? ¿Me puedes ver? Olé... Olé... Oye... 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 Pero porque vamos... Estás como Juego de Tronos... Tío... Vergüenza... Vergüenza... Zingy... Socorro... Me di... Uy... Me pone... Me he visto o no me he visto... Mmm... No, Ramón... Ey... No, estoy allí... Ok... Me voy a vestir... No mire Zingy... Es que te ha pegado seguro... Me ha costado vestirme... Es que... Ey... Que me han quitado... Tranquilo... Que te reviento la vida... Que te reviento mi vida con la nariz... Que te reviento mi vida con la nariz... Eh... Jue... Me perforas... Creo que está del lado tuyo... Eh... Creo que sí... Molaría... Si... Tendríamos... Armas... Y pasando ahí... O toma un poco de porro... Toma una lima... Para que... Que al final... Tengo una gariza en pan... Super operadísima... Sí... Bien... Bien hecho... ¿Te crees tú lo puedo ponerte así? Uy... ¿Quién quiere ver contigo? ¿Quién? ¿Quién? No te ha dicho eso antes? No... 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 No acepto... Lo de la ubicación tío... Mira... Me levanto... Estoy en el... ¡Uh! ¡Mala! ¡Uff! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Tres... Tres... Yo traté de aquí un poquito de barra... ¡Uff! 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 ¡Cómo me está gustando, eh! ¡Uff! ¡Uff! Cuéntame... ¡Ah! ¡Mira! Lo de... ¡Uno! ¿Estás jugando a las monitas? ¡No! Estás jugando... ¿Qué? Es que no sé lo de... ¡Ah! No sé... No, creo que estamos jugando a los dados o algo así... ¿Pero qué estás jugando? Oye, ¿yo por qué me he puesto a hacer ejercicio? Ah, esos son los dados. Ah, los dados. Ah, los dados. ¡Uy! Eso viejo... Estás mal hecho... Oye... Le has hecho que haga trampa, eh... Oye, yo te voy a pasar cosas... ¡Uff! Me estoy poniendo fuertísimo, eh... Uy, 12. Ya está, ya está. Que tampoco hay que abusar, eh... Chico. ¿Esto qué es? Flex... ¡Oh! Flexiones abdominales. Bueno, no nos vamos aquí a poner fuertes, ¿no? Es que hay que ponerse duro para... Machacar. Pa, pa, pa... Cuando se teca el jabón, ¿no? Bueno, vamos. Vamos ya, vamos ya. Ahora... Ahora sí que puedo correr. Tu, tu, tu... Tu, tu... Ahora yo... Antes no podía yo. Ahora... Ramón es la moza de las monita... Eh, 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 eh... ¿Esta cola? Eh, eh, eh... Eh, eh, eh... ¿Qué está pasando? ¡Cires! ¡Uy! ¡Cires! ¡Cires! ¡Ayúdame! ¡Cires! 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 hay que estar súper atento eh mario tu no serás conserje no? en un colegio en un colegio toma, toma mira, mira, ya en el fondo ese lo tumbaba eh dale dale, no te equivocaste botón que te da una golpiza uy, que te tira madre mía, eh no tengo goku ya activado ah, ayudo mi amigo que coño haces hombre venga, venga, afuera venga, madre mía, ese no se la karateka no? toma, toma no a ti golpe en equipo, golpe en equipo y compenetrados al cien por cien eh golpear y fuah con penetrados al cien por cien eh si ahora viene ataque, somos como el freezer y goku no pasa nada estaban asi con tenere osea, están haciendo ay, pero no me han hecho nada mi nariz, me va a ir por la nariz mira como me escapo de aqui hostia, lo has dejado destufado eh andate con cuidado uff, esta amenazao ojo te andate con cuidado gracias amigo de nada eh joder, gracias tío verde este joder leo cuyo que no me perforo con la nariz que tiene osea, te salvo y encima me hablas asi vale, empezamos eh empezamos bien eh, nuestro team up joder, encima que te ayudo encima oh, la hora de la comida que hay aqui de comida una más ocia, lo se, una más ocia si escuchais un poco de echo es porque he cambiado la decoracion del cuarto eh te estoy notando aqui que tengo becu pero vale, tranquilo me lo como eh una manzanita una pinta importante eso, mira mira el pan ese ese pan tiene pinta de delicatese anda, tu, yo gastarte eh y ya tengo la cara bien yo tambien esa cara es mia de este por si uy, donde me siento en la sala de los marginados hay marginados aqui? aqui, aqui hay marginados da la vuelta no, no, no ese es mi sitio se me ha quitado pero tio se me acuerdo ese, ese, ese es el mio mira, al lado del negro a ver oye, oye, oye pues mira hijo de puta oye, mira mi comida bebe un poco anda no voy a comer esto que no se que es, pero bueno se me atacaron escucha puto escucha tu tambien me encanta oye mientras tu, tu mientras estas pegando yo estoy comiendo aqui eh eh, te veo mira mi izquierda hola hola me das un poco? no, es mio capullo oye, que le pongo cucharadas pero que no se acaba nunca eh mira, gerreina gerreina automático esto, esto no pasa eh el resto pues si no ves que pone riz fuera eh, 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 eh eh, eh ayúdame eh, no hace falta de ayuda espero ser bueno un poquito así eh, eh, eh no hace falta de ayuda todo en tu vida me has arruinao mi comida uuuh esta bien que queres, penea otra penea ahi uuh oye que me tiras a mi iiii pa delante a comedate de sol y despues eso eso que despues que lo daba tío oye que yo estaba comiendo a tío tranquilamente por no haber venido hostia que tiene dos que lleva dos cuchillos oye y la policia donde esta tío? no se madre mía madre mía que tenes cuchillos ehm tranquilo, tranquilo te acuerdas cuando te dije que eras muapo tranquilo, tranquilo hola, hola huuuuuh ah no, espera, espera tira de cosas, tira de cosas con el R2 eh, calvo eh, eh muere zingy, zingy que no pase eh tranquilo tranquilo, tranquilo tranquilo, tranquilo se puede joder, esta loguisimo tio hola, hola no, no lo ha matado, no? esta muerta jodete, jodete calvo me voy a arriesgar pero ha muerto no? el poli? a lo mejor esta bien le ha donto el corazon, dos veces bien, bien, no creo que este no se puede ahora cuando lo estoy grabando que esta grabando por ahi si, si cuidado ha habido un guardado vale no, nada, un poquito mas que ese primer episodio por favor tranquilo, no me peguen eso no se, 29 minutos por ahi como ha disfrutado ahi eh eh, una mujer es una enfermera bueno pero, ya hay mujeres en la presión dijiste que que no había mujeres ahora hay sigilo en este juego si hay sigilo eso es lo que me han dicho vamos hay sigilo y eres un amigo que me lo recomendó en este juego eh un actor ah, yo estoy ahi porque esta tapado y yo no porque tu tienes mandas y yo no tengo frio le he pedido una manda a la enfermera mira también esas lámparas enfermera se me ha caido el gorro mira esas lámparas que clase de lámpara es así de tocha que clase de bombilla es esa es que esas compras esa la coges esa la coges la revientas y vamos a ver te he salvado la vida ya esta no se no se dímelo sencillo si, 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 si si sabes amigo y bueno tienes que hacer cubrirte las espaldas jode pues ya venia unas cuantas por cubrirte las espaldas eh paso, fuera tu no me has pedido los guays van a hacerlo la gente guay lo hace no me has podido gracias antes no me has pedido gracias venga te echo un cable va me has caido bien pero a mi no te pillen con esa naranja de tucán que tienes para bueno me quedo aqui vale tu siga con tu palabra prensa yo creo que si tengo que distracion distrae a la enfermera enfermera me muero tu tienes que ir al destornillador me creo eh enfermera enfermera se me ha caido el gorro recogemelo por favor pero agachate pero esperate que te vi que paciente es el thingy claro enfermera venga vete vete espera que se quede un poquito de tiempo que quede el ojito que el hijo luego que si no se va aqui cuando voy a dar la alta por favor pero vete para allá corre que me esta mirando el poli es que me aburro pero corre me has pillado un vaso de agua no corre corre thingy por las puertas agachate eh eh que se va espérate espérate pide el agua pide el agua vuelve a llamar espera enfermera espera es que me pone los nervios tengo que esperar que se desacuerde me voy a decir que no ve mi enorme pie tengo que distraerle con algo tio espera un momento eh esto es no lo que esta mirando que esta mirando a la primera mira tengo que distraerle de algun modo a esa policia verdad porque no puedes pasar no 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 pasa de nada tio oh oh no me pone ma R2 me va a ver ay 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 corre 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 uy 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 no pasa el negro esta mirando aqui no 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 esta mirando corre corre que distraigo otra vez al tio ah no no sigue con el cafe sigue con el fe uy pues no enfermera se va para aqui se va para aqui eh si si eh por favor no pero esta mirando para aqui pide el agua pide el agua espérate me duele me duele me duele claro porque se va a ir si no pero para ti que tipo de odor no duele mucho la cabeza eh no lo se la cabeza no? no se eh no de prisa no lo se no lo se con esa actitud no lo se me duele me duele un poquito de dolor tiene que tener no me veo o que? enfermera me duele me hace pupa ahora 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 corre 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 que viene eh te la esta distrayendo? venga aqui enfermerita guapa corre 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 me estoy distrayendo ya esta me acuesto con las zapatillas no pasa nada jaja gracias fiera que bien te la distrayo todo eh? gracias fiera crack se nota que soy el protagonista jajajajajaja jajaja ahora tenemos que volver a hacerse pero que estamos juntos no si me explico ui un registro Esto dura por la ventana. Nada. En marcha. Pero, ¿lo has tirado? A ver si lo has tirado ahí. Si lo he tirado. Ah, vale. Cuéntame mierdas, para hacer eso tienes que estar completamente metido dentro. No es un destornillador, es una lima. Tiene una lima. Seguramente para las... Para limarse las uñas. O tu nariz. O las dos cosas, oye. Estás solo, eh. ¿Poesía? Estás jugando al Candy Crush. No, no, si es un boli y un papel. Un boli y el Candy Crush. Tú, ¿estás escribiendo poesía? Las rosas son rosas. La tele es negra. Este tío tiene las orejas muy grandes. Por favor, déjame a la ponerte conmigo. Escucho todo, eh. O sea, que cuidadito. ¿Cómo quieres? ¿Tú eres tonto o qué? No te puedo ir yo. Tengo un 47 años, creo. ¿Cuánto dinero? 43. A ver, dime los planes ya. Ostras, vas a la mierda. Mierda, 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 mierda. Hola. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Oye, por no te da la gracia. Eh, de aquí no te vas. Joder, qué borde es, eh. ¿Eso? ¿Eh? ¿Cómo la enfermería? Ay, me pica el ojo de la cara. Uy, que nos peleamos aquí. ¿Qué pelea, negro? Uy, duro, sin camisa. ¿Qué te lo hagan? ¿Qué? Me ayuda, eh. Nadie se va a apañar solo. ¿Harvey? ¿Quién es Harve? Es que te levanta la vida ahí, joder, ¿verdad? Ven aquí. Tranquilo. ¡Guardia! ¡Guardia! Se pegan un morrente. ¡Pero eso es como uno! ¿Harvey? ¿Quién es Harvey? ¿Harvey? El coche. ¿Qué es tonto? El coche es Hervey, él es trabajo. No tienes ni puera ya, pero ¿y tú? Ahora cuando termine esto ya lo dejamos, eh. Voy a por él. Voy a por él. Seguramente lo escuchéis doble, eh. Ya lo digo. En serio, si lo hacemos bien, que entonces ya... Es imposible, porque... El audio del móvil, vamos. Capta todo. Se ha quedado en modo... Creón que a mi nariz y ya nos vamos. De acuerdo. ¿Me vas a ayudar? Mi nariz y tus orejas tienen vida propia. ¿Me vas a ayudar? Nos dan consejos. Ya ves, es que... Vale. Aquí lo vamos a dejar. Pero si esperas un poquito, que sale lo de Wait Out, creo. No, no, no. Lo vamos a dejar aquí. 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 Si os ha gustado este primer episodio... Petarlo a likes. Ya está. Petarlo a likes y... ¿Qué dices, mandito? Que no deis ningún like ni nada. Vale. ¿Cuántos likes va al siguiente episodio? ¿Uno? Uno. Jajaja. Que ya como el episodio uno, no me acuerdo. Cuando sea el ocho, ocho. Bueno. El siguiente episodio lo tendréis, obviamente, en el canal del cine. Porque hemos dicho que uno lo haríamos en mi canal y otro en el suyo. Así que, si os ha gustado, suscribiros y comentar. Un este. Y os espero en el próximo vídeo, que será muy pronto. Así que... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!